¿Cuál es la función que vos haces habitualmente? Y más que nada de todo lo que sea de extensión, por ejemplo, la organización de jornadas extracurriculares o para profesionales, también, por ejemplo, la parte de, como decirte, la fiesta del cordero que también se organiza, estamos en la organización de eso y todo lo que conlleve a la parte de extensión, de mostrar lo que es la agronomía a la sociedad, digamos. Bueno, yo en este momento estoy cursando entre tercer y cuarto año y, bueno, la parte que nos toca a nosotros, junto con mi compañera, dentro de la Secretaría de Extensión, es la parte de difusión institucional. Nosotros nos ocupamos de ir a todos los eventos y, bueno, un poco mostrar y contarle a los chicos que llegan de la secundaria de qué se trata la carrera, qué es lo que se ve, qué es lo que se estudia, cómo, cuáles son las actividades que se llevan a cabo y, bueno, más o menos tratar de interesarles la carrera a los chicos. La carrera nuestra es Ingeniería Agropecuaria, Ciencias Agropecuarias. Y, bueno, básicamente lo que más tratamos de contarle a los chicos, de mostrarles, son todas las actividades que ellos van a ir haciendo durante todo el cursado para que vean que no solamente es libro, sino que además también tiene mucha parte práctica y también vienen mucho interesados con lo que es el área donde ellos se van a desarrollar una vez recibidos como profesionales. Bueno, nosotros hacemos difusión institucional de nuestra carrera, hacemos de nuestra facultad y acá en la muestra de la UNER estamos con nuestro stand. pero también hacemos la actividad de difusión junto con la UNER mostrando todas las carreras que tiene la universidad, no solo la nuestra. En este momento nosotros tratamos de que los chicos se interesen en nuestra carrera ya que tienen mucha salida laboral y hoy por hoy es una de las carreras prioritarias. ¡Gracias!